Después de disfrutar de unos días en el hermoso paisaje de Bariloche, Marcos Ginoukio regresó a Ezeiza, listo para emprender su próximo destino, Miami. Sin embargo, antes de abordar el avión, decidió hacer una parada estratégica para conversar con los medios, entre ellos Lam, y abordar los persistentes rumores sobre su supuesta relación con Julieta Podio. El presentador, Ángel de Brito, no perdió tiempo y se sumergió de lleno en el tema, queriendo comprender por qué la historia entre Marcos y Julieta había capturado tanto la atención del público. ¿Por qué crees, Marcos, que esta historia con Juli ha cautivado tanto a todos? Era como una fantasía para muchos, y ahora todos quieren verlos juntos, sin importar qué, preguntó curiosamente el conductor. Marcos, algo inquieto, intentó explicar la situación con claridad. No sé, con Juli tenemos muy buena relación de amistad, es una conexión muy linda como amí, amigos. Pero, bueno, es eso. Siempre la vi como amiga. Ella siempre me ve como a su amigo, así que, nada más que eso, respondió el joven salteño. Sin embargo, la conversación no se detuvo ahí. Ángel, en busca de más detalles jugosos, insistió con su pregunta, ¿amigos con derechos? Marcos, sintiendo la presión, reafirmó su posición. Solo somos amigos, no hay ninguna confusión al respecto, enfatizó, tratando de evitar cualquier malentendido. Incluso Santiago Esposato, presente en la entrevista, bromeó sobre cómo Marcos comenzaba a sentir los efectos de la presión, notando cómo empezaba a transpirar. Dado que el ganador de Gran Hermano había dejado en claro que su relación con Julieta Pollo era exclusivamente de amistad, Ángel de Brito aprovechó para indagar sobre las posibilidades de que Marcos encuentre el amor en otra persona, entonces, ¿por ahora estás soltero? No hay nadie más en tu vida, preguntó el conductor con curiosidad. Marcos, sin dudarlo, respondió de manera afirmativa, sí, por ahora estoy soltero. No hay nadie más en mi vida en este momento. Dejando en claro que su enfoque estaba en sí mismo y en su propio crecimiento personal, el joven salteño se mostró abierto a lo que el futuro pudiera depararle. Ahora invitamos a todos a participar y compartir sus pensamientos y opiniones sobre la situación de Marcos y Julieta. ¿Creen que realmente son solo amigos? ¿Hay indicios de un romance oculto o simplemente se trata de una conexión especial basada en la amistad? ¿Cuál es su visión sobre la posibilidad de que Marcos encuentre el amor en el futuro?